Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar qué son las fuentes primarias en un trabajo de investigación. Así que comenzamos. Cuando estamos realizando un trabajo de investigación es muy importante la consulta de diversas fuentes. Podemos hacer uso de fuentes primarias, secundarias o terciarias. En este video nos centraremos en las fuentes primarias. ¿Pero qué son las fuentes primarias? Son documentos que ofrecen información de primera mano, es decir, son aquellos materiales elaborados en el tiempo en que un fenómeno ocurre por sus protagonistas u observadores o más adelante, pero por ellos mismos. Es decir, no es información interpretada. Será muy importante hacer uso de estas fuentes primarias ya que es lo que le da este valor original a nuestro trabajo. Entre los ejemplos de fuentes primarias tenemos las grabaciones elaboradas por los protagonistas, observadores o alguien más que los haya grabado, videos, diarios o bitácoras, entrevistas, encuestas, correspondencia personal, obras de arte, discursos, fotografías, entre otras fuentes. Recuerden que las fuentes son muy importantes en un trabajo de investigación ya que son las que le dan el soporte a nuestro estudio y es de gran valía para ciertos apartados tanto del proyecto como de la propia investigación. Por ejemplo, para elaborar nuestro planteamiento del problema, nuestra justificación, nuestro marco teórico, entre otros aspectos. Eso sería todo mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.